Ari se ha subido al maldito tejado y se ha casi caído ¡Muy bienvenidos a un nuevo video! El caso es que no voy a agreditar mucho porque ahora mismo Ari no tiene ni idea de que he vuelto de Rumanía Y está Max en casa, aunque lo he escondido ahora mismo para que Ari no tenga ni idea ni que estoy yo ni que está Max La cosa es que esta realidad es super mega ultra real porque Ari ya se piensa que yo aún me he quedado en Rumanía Que me ha pasado algo y que yo nunca voy a volver ¡Joder, joder, joder! ¡Hasta nunca volveró! Entonces, claro, vamos a hacerle la mayor sorpresa de su vida Entonces lo que va a hacer ahora mismo Nacar es ir a por Ari y decirle Oye, Ari, Harta nunca, jamás volverá a ver cómo reacciona Vale, fijaros, Ari está super nerviosa porque claro, no sabe dónde está Harta ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Ya hemos vuelto de Rumanía ¿Cómo estás, Ari? Bueno, han pasado muchas cosas en Rumanía y bueno... ¿Y Max? Pues Max, verás... ¡Me hemos regalado! ¡Bien! Vale, Max te explico, está en un veterinario que lo hemos dejado para que le hagas un chequeo básicamente para ver que no tenga nada raro ¡Y Harta vuelve a volver! Pues verás, Harta, pues... ¡Qué guay, qué guay, qué guay, qué guay! ¡Qué guay, guay, guay! Bueno, pues ya ves, le voy a dar un abrazo y no volveré conmigo nada ¡Ari, Ari, Ari, Ari! Bueno, no pasa nada, que a ver qué hago ¡Ari, ánimate un momento! ¡Ari, por favor, escúchanos un momento! ¡Ari, quieta! ¡Que Harta no va a volver! ¡Que no va a volver! Se ha querido quedar ahí en Rumanía porque, bueno, no quería volver a casa, estaba súper rayado y, bueno, pues no... En resumen, que se ha quedado ahí No, 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 no... Es de mentira, ¿no? No, 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 no es de mentira ¿Y por qué se ha quedado en Rumanía? ¿Qué habéis hecho? ¿Por qué lo habéis dejado en Rumanía? Tranquila, tranquila, que no es culpa nuestra ¡Franela, estás bien! Pero mira lo que le has hecho a Franela, Ari, tranquila, que no es culpa nuestra ¡Que no me dejes por haber dejado ahí, Ari! ¡Que no me lo he dejado ahí! ¡Que no me lo he dejado ahí, Ari! ¿Te quieres quedando ahí? Sí O sea, ¿quedamos en la casa de Arca cuando no está? ¿Pero tú te crees que no hemos intentado quedar conmigo? ¿Que se quedará? Con la de veces sí ¡Ari, otra vez! ¡Que madre mía! ¡Me ha reventado mío con el campo! O sea, ¿no os lo imagináis? Si cada vez que le decimos algo, no sé, está súper rebelde De verdad, desde que se casó con la niña del pozo, ¡guau! De verdad, está súper rebelde, pero bueno, lo importante es que se lo ha creído de lleno Pero bueno, ahora Arca va a darle la gran sorpresa ¡Pero se lo ha creído de lleno! ¡Si lo ha creído! ¡Ya se ha pagado un montón! He estado escuchando los ricos justamente por las ventanas que hay dentro de la habitación ¡Ya! Ha sido súper mega, ultra, ultra, súper buena Así que lo que voy a hacer para sorprender a Ari de una forma magnífica es lo siguiente Y es que, como ya sabéis, tengo el sofá de la gaming reventado Por lo cual voy a hacer lo siguiente Voy a moverlo justamente por aquí Tenemos un pelín de hueco Y lo que vamos a hacer es ahora mismo meternos detrás del sofá Y en cuanto a Ari se siente ¡Pam! Harta ha aparecido Lo pilláis, ¿verdad? Yo lo único que pido es que absolutamente todo el mundo suscriba a la cara que es totalmente gratis Más del 60% de la gente que ve los vídeos no está suscrita, así que suscribiros Lo tiene absolutamente todos los días ¿A qué hora? Ya lo sabéis, ponedlo en los comentarios a qué hora les daré un pedazo de cabazoncito Así que vamos a sorprender a Ari Ari, yo sé que estás triste, pero al menos te mostraré un regalito de Rumanía A ver qué cosas raras me has regalado o me vais a regalar A ver si es algo útil Porque las cosas raras que hay ahí, vamos No, es algo súper guay, ¿vale? Vamos a la gaming y te lo enseño Interrumpción, interrumpción en el blog MaximusQuad Lo siento, pero quería deciros que este viernes, 12 de mayo, se anuncian los nuevos estuches de harta moda Son estuches súper mega ultra chulos para llevar absolutamente todo vuestro material escolar De hecho a Max también le gustan los estuches, que eres un estuche Max Tenemos el color rojo, el negro y el azul Yo sé que muchos de vosotros al cole lleváis un trozo de estuches súper chulos Pero ¿qué es lo que hay más chulo que harta moda? ¡Absolutamente nada! Así que estaré súper mega ultra pendientes para este viernes, 12 a las 8 y 40 Porque van a ser muy pero que muy pocos estuches Así que decírselo a vuestros padres para que os lo compren los primeros Porque si no, se van a agotar súper rápido y no vais a poder conseguir vuestro estuche Ahora sí que sí, sigamos con el vídeo A ver Ari, pues sinceramente el regalo es esta caja de aquí Bueno, está dentro de la caja y es una cosa un tanto extraña Porque básicamente dentro de esta caja hay algo típico de Rumanía ¿Y qué es típico de Rumanía? No sé Naka, no sé Pues muchas cosas, así que bueno Ábrelo mejor para que lo vea la Maximo Squad Y ya está, ¿no? Básicamente No se va a hablar de una tontería de las tuyas Ábrelo, ábrelo Mira, te he traído una bandera del ayuntamiento de donde estuvimos ¿Qué más? Y esto pues básicamente lo vi en una tienda de Rumanía, Ari Y es ni más ni menos que una cosa súper guay Que me dijeron que era muy típico allí Como que tirar globos con leds por las noches Aunque yo no vi ninguno, sinceramente Y pues nada, vuela al cielo y pues le puedes poner colores Le das un globo, en serio De verdad, Naka, tío ¿Y esto qué es? ¿En serio me has traído esto? Sí, una bandera de la ciudad de la ciudad No, esto viene del circo Porque es una bandera, mira Mira, del circo es esto Hola, me equivoqué Esta no es la bandera Me han puesto otra, ostras Y de hecho no es ni una bandera Es... es... No sé qué es Qué tonto es que es tonto Es que como eres más tonto que un payaso Te lo habrán dado Porque parece que te pareces, ¿no, Naka? Bueno, no sé, la verdad Me han estafado Me habrán visto cara de turista Y pues me han estafado dos veces Para que yo la consiguiera en el estudio Bueno, no sé Pero yo le pedí justamente lo que te he dicho ¿Pero te han visto cara de payaso? Que es lo único que eres, Naka Porque has dejado harta en Rumanía Pero si yo no quería dejarla Yo le hiciste un montón Ay, Naka, tío, para ya con tus bromas, tío Pero es que dices Si yo no he hecho nada Qué pesado, te lo juro Es que eres súper pensado, Naka Es que me pienso ir de aquí, eh Voy a ir a Rumanía a buscar harta Porque es que esto no es ir a Rumanía A buscar harta Si lo tienes Becario, ¿qué quieres? ¡Becario! 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 ¡Becario es muy feo! Yo no soy becario No, yo soy el hombre más guapo Y absolutamente ¡Becario! 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 ¡Eso es un perro ¡Eso es un perro como Max! ¡Pero es un perro electrónico, tío! ¡Becario! Si no, este perro será encerrado en el armario y jamás será utilizado Y suscribiros al canal Y en esta caja tenemos ni más ni menos que un maldito francotirador de agua ¡Va, carnal! Vamos a llenar todo esto de agua y fijaros que en la caja me gusta Así que cojamos esto, enganchémoslo por aquí ¡Hola, Nacar! ¡Hola, Nacar! ¡Hola, Nacar! ¡Hola, Nacar! ¡Hola, Nacar! ¡Hola, Nacar! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, Nacar! ¡Mójate! 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 ¡A por él! ¡Me rindo! ¡Me rindo! ¡Para mí, para mí! ¿Quién es el mejor youtuber del mundo? ¿El mejor youtuber del mundo? ¿Quién es más, guapo, tuyo? ¡Todo, todo, todo, todo! ¡The Arta es mi jefe! ¡Arta es un pringado! ¡Toma, toma, 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 toma! Bueno, chicos, pues sé que esto no es tan bueno como las noticias que suelo dar o que me suelen dar o bueno, que os solemos dar, ¿no? Pero es que, a ver, como no explico, es que, a ver, la niña popular ha hecho, bueno, es su cumpleaños, ¿no? Y yo quiero ir a su cumple, pero claro, lo hace a la una de la noche, pues... No sé si Arta me va a dejar ir, además es por la noche y... no sé, es que con las cosas raras que hay tengo que cruzar carreteras y, claro, no quiero ir con nadie, quiero ir sola porque voy a quedar como una pringada, ¿no? No sé si voy con alguien, así que le tengo que preguntar a Arta que si me deja ir sola por la noche a la una de la mañana al pueblo de al lado, así que no sé si me dejarán ir. Pero bueno, antes de decirle todo a Arta y que a lo mejor se mosqueemos poco, vamos a por lo bueno. A ver, tienes que llevar al cole un libro de lectura, ¿no? Para leer los tipos que acaban todo o incluso porque es obligatorio leer, ¿no? Porque hay que leer, chicos, leer un poco es espabilar, lo que hay que leer. Por eso hemos sacado un super libro de la máximo squad. Salimos Martina, Arta, yo, Calvo y Nácar y consiste en que vosotros nos guiáis en el cole, o sea, en el maldito colegio que nos guiáis vosotros. O sea que, por ejemplo, en el libro pone, tenéis la opción de quedarse de noche en el maldito colegio o también tenéis la opción de hacerse con el hallado del sótano. Pues vosotros depende de la página que queráis ir y lo que queráis escoger es lo que nosotros haremos, o sea, os haremos caso. Así que sí, compradlo ya en Amazon, en el primer link de la descripción. Así que sí, ya sabéis, repaso total. Libros de Arta, tiene cuatro ya, madre mía. Merch y esto que dentro de poco ya veréis qué es. Así que voy a decirle a Arta lo que le tengo que decir, o sea, lo del cumple. ¡Oh, qué bien me lo he pasado! ¡Hola, Ari! ¿Qué tal? ¿Cómo que qué bien te has pasado? A ver, me ha pasado muy bien, la verdad. Vale, pero tengo que decirte una cosa. A ver, venga, rápido, que me quiero ir a dormir un poco. Vale, pues rápido, básicamente que tengo que ir a dormir un poco. Ahí tienes que ir al cumpleaños de una persona, que... ¿cuándo? Hoy. Hoy, vale. Por la noche, a la una y a la mañana. Pero a ver, Ari, ¿cómo vas a ir a un maldito cumpleaños a la una y a la mañana? Pero ¿qué cumpleaños es ese? Va a ir todo el mundo. ¿Me vas a dejar a mí sola así ir? ¿Quiere ser el cumpleaños? De una niña. ¿Cuál es esa niña? La niña popular. Esa niña es de la... Sí, de la niña popular, te lo juro, hasta las malditas narices. Si dices, ¿dónde es el cumpleaños? Al cumpleaños al lado. Vale, pues voy a preguntar a los chicos si alguien te puede llevar. Porque yo no puedo, porque justo tengo a las 12 una reunión que creo que se va a alargar mucho sobre todo eso de las perchas que hay arriba. Bueno, yo me callo, yo me callo, voy a preguntarle a absolutamente todo el mundo. Nájer, ¿hoy puedes acompañar a Ari por la noche a una fiesta de cumpleaños? Pues no, tengo una cena. ¿Qué haces, Ari? Yo pues mira, he preguntado absolutamente a todo el mundo y nadie te puede llevar. Lo siento mucho, Ari, pero te tienes que quedar. A la una de la mañana no puedes ir a ningún tipo de fiesta. Que sí. Lo siento mucho, Ari. No, 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 que sí, que sí, no me ignores. Que no vas a ir, Ari. Y menos a la una de la mañana tú sola. Porque me voy yo sola. Que no te vas a ir a ningún lado tú sola. Piense yo sola. Que no te vas a ir tú sola a ningún lado. Vale, vale, jope, tío, pero ¿por qué no puedo ir? Que Ari, no te puedo acompañar a alguien. No vas a ir por la calle sola a la mañana. No hay punto. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tío, ¿es que eres un aguafiestas? ¿De verdad? No, no te pierdas. Pues sí, seré un aguafiestas, pero tú no vas a ir a ninguna fiesta a la una de la mañana tú sola. Esta niña se ha vuelto loca. Que ahora se crea aquí la indestructible, la popular, que no, que no, que no puede ir por la calle a la una de la mañana solo cuando tiene 11 años. No, 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 no y no. A ver, no, que escúchame, necesito tu ayuda como el viejo de la maldita casa. Necesito tu máximo mega ayuda. Y es que Ari está ultra mega super enfadada conmigo porque yo le he dicho que obviamente por la noche no se puede ir ella sola donde ella quiera. Y yo no puedo acompañarla. Es que nadie puede acompañarla. ¿Tari, qué hacemos, Nacar? Pues no sé, habrá que hacer que no vaya, ¿no? Lo único que yo te pido es que como tú, como el mayor de la casa, necesito que vayas a hablar con ella y a que ella se tranquilice de una maldita vez. Vale, pues voy a hablar con ella. A ver, Ari, ¿qué pasa? Me ha dicho Arte que quieres ir a una fiesta de cumpleaños a la una de la mañana. Quiero ir a una fiesta a la una de la mañana a un cumpleaños. ¿Y qué? A ver, tienes 11 años. ¿Cómo pretendes ir a una fiesta de cumpleaños? Yo a tu edad me quedaba en mi casa jugando a los Playmobils. Pero es que tu edad es la edad de piedra, o sea, la etapa de la época de las piedras. A mí me da igual tu edad. Mirar, y desde que estás intentando ser popular, me estás muy rara. Que no estoy intentando ser popular. No vas a ir a esa fiesta. ¡Jopil, Naka, tío! Arte. Dime. Perdón. Ah, no te preocupes, ¿vale? No te preocupes. No, no voy a ir, porque se me ha ido la cabeza. A ver, pero no te preocupes. Bien, bien. Me gusta que hayas corregido. ¿Hablaro, Naka, contigo? Sí. Bueno, he intentado existir, pero no. Sí, pues lo cierto es que sí me he puesto un poco yo así. Es que, claro, a una fiesta a la una de la mañana, el drinking, el cosidrunkin, el drinking... Y, claro, a mí, pues no me apetece que a ti te pasen esas cosas. No, no, no. Así que, Ari, tú no te preocupes. Yo estoy ahí súper mega feliz contigo. Así que, nada, voy a dormir un ratillo, ¿vale? Vale. Me da igual lo que digan. Yo voy a ir a esa fiesta como que me llamo a ti. Y tú, Alberto, como te chives, te voy a dar una angustia que se te va a volver la cara, ¿vale? Gracias. Si harta se duerme hasta las doce de la noche, mejor, porque así me puedo ir más fácil. Además, tendré que subir al tejado, porque me van a tener que dar una señal desde abajo. Y, claro, yo como para verlo, tengo que subir arriba. Así que, bueno, yo me voy. Vale, Max, pues, padre, es que no sois conscientes de lo que acaba de pasar. ¿Qué? Vale, lo siento, que me he puesto nervioso. El caso es que la niña esta, porque no sé cómo llamarte ahora mismo, Ari, acaba de subirse al maldito tejado hace tres minutos. Ari se ha subido al maldito tejado y se ha casi caído. ¿Y quién te ha salvado la vida? Tú, gracias. Ari, ni se te vuelva a ocurrir hacer lo que acabas de hacer. Ahora mismo entre acojonado, cabreado, decepcionado sobre todo, Ari, porque estoy muy decepcionada de ti. Porque yo sé perfectamente qué es lo que ibas a hacer. Vale, os explico ahora mismo qué es lo que ha pasado con Ari, porque es que yo ahora mismo estoy en shock con ganas de matarle y de castigarla. Porque es que no es normal lo que acaba de hacer. Si os fijáis en el tejado, esto es como una chapa, ¿vale? Debajo de aquí lo que hay es el cemento normal de absolutamente todas las casas. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que esta chapa, si os fijáis, resbala aquí. ¡Flipas! Y es que si no vas con cuidado, fijaros lo que te pasa. Y es que como podéis comprobar, la distancia de aquí a aquí más o menos son unos 15 metros. Y de unos 15 metros, pues posiblemente... Entonces lo que estaba pasando es que Ari estaba justamente ahí. ¿Veis que hay unas manchas? Pues eso es la humedad. Y la humedad aún resbala más. De repente ella estaba aquí y se ve que para avisar al coche que la estaba viniendo a buscar, ella tenía que estar justamente en esta esquina. Pero no sé por qué, pero cada vez Ari se iba acercando más, 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 para que los coches la vieran. Yo estaba justamente abajo en la habitación gaming cuando de repente escucho un resbalón así, en plan rollo esto. Subo para ver qué es lo que está pasando y desde esa ventana justamente veo que Ari está aquí intentando cada vez más, 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 poniéndose de puntillas, haciendo hola, aquí, 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 aquí. Se estaba inclinando cada vez más y de repente ha hecho como un gesto así y ahí es cuando yo le he cogido de la cadera. Y le he salvado la vida. Obviamente esto no está grabado porque no estamos grabando todo el rato. Así que, Maximum Squad, de verdad, tener muchísimo, pero con muchísimo cuidado con absolutamente todas las causas y hacerle caso a vuestros padres. No soy un aguafiestas, no soy absolutamente nada, pero si Ari se hubiese caído justamente en el tejado, no hubiese visto a Ari nunca más. Así que, espero que hayáis disfrutado del vlog. Si os ha sido harta, dadle un pedazo de like, suscribiros al canal y como siempre digo, ¡Vive al máximo!